Nos encontramos acá en el Faro San Isidro y estamos con el amigo Zorrito. ¿Cómo estás Zorrito Curioso? ¿Quieres comer? Tienes que aprender a ser salvaje. ¿Hola? ¿Anto? ¿Di hola? ¿Hola? ¿José? ¿Hola? ¿Está ahí con mis sueños sucesos? No sé si se ve, si está en 360. Hola Zorrito. Vamos a dejar el video hasta acá para que lo pueda subir hoy. Nos vemos, que estén bien. Recuerden salir con Geo Magallanes. Un abrazo.